Hola que tal, bienvenidos a su canal contigo en la cocina y vamos a preparar unos tacos de costilla de res hechos en casa, estos son los ingredientes que vamos a utilizar, yo voy a utilizar un kilo de costilla de res, también voy a utilizar un cuarto de queso Oaxaca, aquí ya tengo también la cebolla, la cebolla ya la tengo con tantito limón y sal, voy a utilizar guacamole, sal, más o menos como 7 limones, con estos 7 limones yo voy a cocer la costilla y por supuesto las tortillas, comenzamos. Bueno ya agregué los visteces a la sartén, ahora les voy a poner limón, como les me hacía anteriormente, con esto se van a cocer y les vamos a agregar un poquito de sal, cuando estén un poco cocidos, los vamos a voltear y así vamos a voltearlos constantemente hasta que se cocen. La costilla ya está cocida, ahora le vamos a agregar un poco de queso Oaxaca para que se fundan y los vamos a dejar ahí un ratito nada más. Les recomiendo estos tacos para que los realicen en casa y los disfruten con toda su familia. Nos vemos en el próximo video.